Empoderar y facilitar la competencia digital en los estudiantes. Competencias. El módulo pertenece al área de aprendizaje de educación y plantea como competencia lo siguiente. Empodera a los estudiantes para impulsar su participación activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la aplicación de tecnologías digitales. Facilita la competencia digital en sus estudiantes. Este módulo desarrolla los siguientes contenidos. Empoderamiento al estudiante. Accesibilidad e inclusión. Diferenciación y personalización. En cuanto al fomento de las competencias digitales en los estudiantes, encontramos a la alfabetización, comunicación y colaboración digital, así como el bienestar y solución digital de los problemas. Respecto al sistema de evaluación, es importante tener en claro que hay dos criterios de evaluación. La evaluación teórica que comprende el foro formativo, que tiene un peso del 10%, y durante la primera semana la primera autoevaluación, que tiene un peso del 15%. En la semana 2, la autoevaluación 2, que representa el 25%, y la evaluación práctica, que comprende el desarrollo de un producto académico colaborativo de hasta tres integrantes y que representa el 50%. Finalmente, para obtener la calificación final del módulo, la evaluación teórica representa el 50% del promedio final y la evaluación práctica, el otro 50%. ¿Te animas a innovar tu práctica docente digital? ¿Cómo empoderas a tus estudiantes y promueves sus competencias digitales en el contexto de la sociedad y de la cuarta revolución industrial? ¿Cómo empoderas a tus estudiantes y promueves sus competencias digitales en el contexto de la sociedad y de la cuarta revolución industrial? ¿Cómo empoderas a tus estudiantes y promueves sus competencias digitales en el contexto de la sociedad y de la sociedad y de la sociedad y de la sociedad?